Hoy, en el Día del Actuario, queremos felicitar a todos los profesionales dedicados a realizar proyecciones y evaluaciones financieras que permiten a los interesados disminuir la incertidumbre y garantizar el menor impacto posible en sus entidades financieras. A quienes se dedican a la docencia en nuestra alma mater, gracias por compartir sus conocimientos. Muchas felicidades. Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad y Progreso Académico.